Vale chavales, les dejo 20% No vale hacer trampas No vale hacer trampas Vale, pues preparados Que ya estoy calentando motores Voy a ir haciendo saltos ya Si, ¿no? ¿Cuánto? Vale, te tengo al lado, voy ahora ¿Qué pasa ahora? No puedes ir ahora Ahora llevo 20 Ahora, ahora, claro Madre mía Si te... ¡Uf! Madre mía, pero cuántos coches Oh, Dios Ahora le voy a volar la cabeza Con 20 no le llega, ¿eh? Bueno, no lo sé, tío Es que no te veo en el mapa Ahora tengo una puta red aquí Ah, si, llevo 50, ¿eh? ¿Cuánto llevas tú, cabrón? 28 Mierda, curva Iba a decir, lo estaba haciendo bien, pero me acabo de chocar Ahí lo está Eh, estás en la red Estás en la red Estás en la red Te pillo, te pillo, te pillo, te pillo, ¿eh? Porque la red me hago de buena Vamos, chavales Vamos Vamos Si le lanzo esto, tío Sería la polla, chaval Que le gane lanzándole mierdas a la cabeza Así que estaría guay Mierda, curva Cuánto 81 Oh 64 Oh No puede ser, tío Que me estoy chocando al final Oh, aquí, aquí De frente, de frente, de frente No queda nada, ¿eh? 70 80 Jajajaja Os fui de ahí otra vez Jajajaja Estoy jugándomela a unos niveles Me cago en la leche 15 Próxima 15 15 2-5 he terminado ¿Cuánto tardas tú en hacer la carrera? Quítale Los segundos esos 20 Eh, 2 minutos Has tardado 2 2-23 Vale No, no, no La siguiente Y es la última Y después si quieres Podemos grabar una de policías Pero Vamos a grabar una Con 15 No van a hacer trampas Yo puedo salir un poco antes Porque ya me estás Voy a saltos Bueno, chaval Volvemos ahora Y que no me haga trampas Bueno, pues 15 15 segundos 15 segundos ¿Dónde vas? Ah, no, no Me equivoqué 15 Por ciento Ay, no Dos putas vueltas ¿Y dónde, tío? Vale En 25 salgo Venga Salto, salto No No dejo que me Buah 100, eh 11 Vamos Ahora sí que voy Vamos, vamos, vamos Vamos ¿Cómo que 11? Ah, estos Me cago en él Ahora No, ahora vamos a ver Va a haber una competición aquí De la hostia Esta vez no le dejo ganar Madre mía ¿Cómo corre por aquí el Audi? Me cago en la leche No me has dejado ganar No me has dado ventaja Ya te dejé Pero da la sensación De que te dejé ganar directamente Eché mal las cuentas No, porque para eso Animal No corres Directamente Pero sea pendejo El tío este ¿Dónde estás? Voy a ir a plaga ¿Dónde la primera vuelta? Te tengo Te tengo Voy a empezar a hacerle El gilipollas delante Esta vez no le dejo Estoy en la curva De izquierda Esta Puesto abajo Hostia que guapo El cacharro este La fábrica Estoy en la fábrica ¿Fabrica? ¿Dónde estás? Pero has hecho la segunda vuelta Estoy entrando en la segunda vuelta ya 1,23 ¿Lo hiciste? Sí Joder Ahora olvídate Que voy a por ti Te pillo fijo, eh Te pillo fijo Pim pam pum Pim pam pum Me he chocado ahora Barco 4,4 Izquierda Subida arriba Cuesta rara Detengo, detengo, detengo Estás en la punta De la cuesta En 3 2 1 Escudo Tengo un escudo No puedes chocarme Sí, yo también me pongo un escudo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estás en la misma reta Que yo, eh ¡Dónde estás! ¡Dónde estás! ¡Dónde estás! ¿Qué puede ser? ¡Pues está abajo! ¡No! ¡Quién me va a traer, tío! ¡Me cago en la puta! ¡Pero qué cojones! ¡Quiero otra! ¿Dónde estás? ¡Estaba detrás tuya! ¡Quiero otra! ¡La última! ¡Olvidate de los policías! ¡Venga, la última! ¡Na, na, na!